Buenos días, estamos ya como siempre, ya o tarde como siempre, eso ya no les tengo que contar. Hernán me acaba de mandar unos mensajes y bueno, estamos aquí donde el doctor que les conté ayer y no sé dónde ir, o sea, es como hay demasiados buildings, hay demasiados edificios y... y Hernán llegó sin Easy Tag. ¿Cómo llegaste? Miren a lo guapo. Llegaste al mismo tiempo que yo y sin Easy Tag. ¿Ah? Llegaste sin Easy Tag, o sea, ¿te fuiste con...? Sí, me ahorra 6 dólares, ¿y tú? No, estás mintiendo. Estás mintiendo, ¿no? ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Cómo te sientes? Dí la verdad, estás molesto, hemos esperado 3 horas. Estoy arrecho, pero me siento bien. Ahorita acabo de ir yo y ahorita vienen por Hernán. ¿Por qué te hicieron entrar a ti? Él la tiró a nuestro cara. Este... no sé, ¿por qué no entraste con ella? Y yo dije, no sabía que se podía ir. Oh, entiendo. Bueno, ya me hicieron el examen a mí. Ahorita me tengo que irme a hacer el... la... sangre. El examen de sangre. Y ya, ¿no? Tenía pena... ¿De qué? No te quería quitar la camisa. Ah, sí. Sí, ya sé. Es que me dice que tenía que revisar para... por malls y quién sabe qué. Y qué... y chequea, ay, de pana. Y no, más que nada, es que con el vestido, o sea, no me quería quitar esto, pues. Pero al final, Hernán, y que de una vez, pues ya estás aquí. Y yo, y que es verdad, de aquí no vuelvo a regresar. Entonces... o sea, es que miren lo que es. Por eso no nos gusta venir al doctor acá. Aún no lo hacen esperar demasiado tiempo. Todo el día perdido aquí. O sea... Son las... 12 y 49. Casi una de la tarde. Llegamos aquí a las 9 y 36. Y recién salimos. Una se pierde todo el día. Todo el día. Todo el día. Y miren, me tuvieron que sacar sangre de los dos brazos. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Porque no me encontraba en la vena. Y eso es algo que odio cuando me sacan sangre. Porque siempre es lo mismo, se supone. O sea, mis venas son como que difíciles de encontrar. Yo no sé qué pasa. Pero siempre me pasa. Y la única persona que me puede sacar sangre en la primera es mi mamá. Y cuando vengo a esto, provoca traerla y decirle como que, por favor, ¿será que ella me puede sacar? Porque me... Miren a Hernán. Hernán le sacaron una. Y en... o sea, en 5 segundos estuvo listo. Y que... Dale. ¿A dónde cruzamos? En cambio... No, ajá, era acá. En cambio, yo trató una, trató dos veces. Y de ahí me dijo, no, ya no. Porque me dijo, estoy viendo que te estás bruising. Me dijo, te estoy haciendo daño. Así que tuvo que llamar a otra. Y la otra trató en el otro brazo. No, vale. O sea... Pero la otra sí pudo, ¿no? Sí, la otra la sacó. O sea, que la que primero que te sacó fue la otra, la que estaba saliendo. Sí. La que te pidió perdón. Sí, la que me pidió perdón porque me descoñé todo el brazo y no pudo. Y me dijo, y que no, no, te voy a llamar a alguien. Entonces llamó a la otra chama. Que creo que la otra fue la que te sacó a ti. No. ¿No? A mí me sacó la... La catira. La catira. La güerita. Bueno, pero ya salimos y... Todo el día perdido. All right. Estábamos en el... Miren con quién estoy. Con la señora que no encuentra vestidos. Y ya... Y ya he visto por todo Houston. Y lo peor de todo es que no la puedo ayudar. Mami, vamos a que se apruebe. No la puedo ayudar a cargar los vestidos porque estoy con este brazo que les juro que me duele moverlo así. Dice mi mami que me rompieron una avenida. ¿Cómo es? Sí. Me rompieron. Oh, wow. Mira este, mami, qué bonito y tiene mangas. Pero es... Yo lo saqué ahorita, pero no creo que... Ay. Se me cayó. Qué hermoso ese rojo. Con ese lacito. Ay, mami, ¿por qué es ese? ¿Cuál? Este... ¿Es ese rojo? Sí. Pero ahí no entra ni mi pierna. Ay, mami. ¿12, vio? Agarre. ¿12? Sí. Ay, Dios mío, mamá. Ok, ya vamos al... Vamos, vamos al vestidor. Venga. Ah, creo que es acá, mamá. ¿Qué es esto ahí con accesorios? ¿Qué color? Eh... ¿Silver? Negros o silver, sí. Porque yo tengo el... Miren el primer vestido. Mami, póngase para atrás. Está muy bonito. Sino que mi mami dice que no quiere estar parecida al color de las damas, porque si no va a parecer dama. Y creo que es... Ya voy a buscar fotos, mamá. Sí, parece que es un poquito parecido. Es poquito, pero este se va más a rojizo. Como que un poquito más tirando a marroncito. Exacto. Miren este que hermoso. Yo le digo a mi mami que le forma bello. Póngase para atrás, mamá. Miren lo elegante que se ve. Sino que mi mami dice que no quiere negro, pero... Porque la mayoría de gente se pone negro. La verdad es que es muy elegante. Pero miren lo hermoso que le queda. Incluso de alto. Ya con los tacones. Le quedaría perfecto. Que hubiera este en otro color, ¿no? Ah, bien azul, creo. Podemos buscar... Hacer las que ellas busquen en la computadora. Online. Hoy vamos tres por tres. Este también me encanta. Sino que lo que dice mi mami es verdad. Quedaría mucho más. Es simple. Lo que me gusta bastante es del color. Pero mami dice que podríamos comprar una... Mami, aquí es Camel's. Podemos ir a ver un cinturón. Sí. O si no en Amazon. El de mi boda me costó 11 dólares y es bello. Sí. Sí, sí me gustó. Bello. Y las mangas, más que nada, se ven muy bonitas. Bien sencillitos. Miren este lo hermoso. Mami, póngase para atrás. Tiene piedrería. Sorry. Casi me voy hasta el otro lado. Y también del alto está muy bonito. O sea, solamente con tacones y ya. Muy bonito, mami. Tienen todas las piedras. Me gusta que forma florcitas. Ajá. Aquí está bien indecente que puedes comprar. Mami. Ay, Dios mío. Qué indecente. Todos son indecentes. O sea, mami, son boobies. Todo el mundo las tiene. Miren este lo bonito, pero no se puede hacer un lazo. Mami. O sea. A ver. No me lo veo, pues. Entonces, ahí medio, medio. Imagínense un buen lazo. Está muy bonito, pero creo que más me gustan los otros. Sí, hay otros mejores. Sí. ¿Quién tiene una madre más indecisa que la mía? Con mango. Oye, mami. Hasta me sé equivocar. Miren qué hermoso está. Digo que quién tiene una madre más indecisa que la mía. No. Ve este, qué bonito. Parece el colchón que usted tenía. En Ecuador. Todos estos vestidos son como para ti. Todo. Pero yo ya tengo uno bien bonito. Ah, este lugar se llama... ¿Cómo es? Camille's. Oh, mom, that one's pretty. You should try that one on. Yep. Milagro, que le guste algo. Sí, me gusta. Mucho. Me parece muy bonito. Ah, este. Y vinimos de aquí para ver un cinturón. O sea, una correguita. A ver si es que... Pero miren, hay vestidos tan bonitos. O sea, diferentes, pues. Este más juvenil, though. Miren estos. Miren este que encontramos aquí en Camille's. Pesa. Es que todo el beading, ma. Y lo bueno es que no... A ver, póngase en puntillas para los zapatos. Ah. ¿Será que le tiene que cortar? Es para cortarle. Sí. Sí, porque es solo tela. No, mami, ¿tienen los mullitos abajo también? Sí, pero tiene un pedazo de... Ah, ok, ok. Ya vi, ya vi. Yo creo que este es mi favorito hasta ahora. Sí. Está bien bonito. Bello. Justo cuando pensábamos que habíamos encontrado el vestido perfecto, este también nos gusta bastante. Este tiene pura lentejuela. Ay, y ahora no sé cuál me gusta más. A ver, mami, échese para atrás, Pratila. Échese para atrás. ¿Con cuál se siente usted más cómoda? Con los dos están igual de pesados. Vinimos a visitar a Katy. Yay. Nos hizo esperar otra hora más para comer. Perdón. Estamos comiendo chipotle. Y yo me pedí chips porque me dio ganas. A mí me gustan los chips, pero ¿sabes qué no me gusta de chipotle? El queso. Me parece tan horrible. Una vez lo pedí, mami, horrible el queso. Pero los chips son buenos. La vecina de las frentes son de forma... Sí. Mira qué bonita está. ¿Cuál? ¿Cuál estás describiendo como bonita? Ah, yo pensaba que es a momia. No, esto también está bonito para poner una de estas cuelgas a la señora. No, qué miedo. ¿Qué sabe lo de? Me traje a mi mami a Target porque quería ver si es que había el disfraz que le compré a Bella. ¡Oh! En medium, pero... Porque le quedó un poquito grande. Ay, no, qué horrible. Oh, no, un unicornio falleció. Momia, stop turning them on. Ay, sí. Yo estoy en casa de mami. Llegué antes que ella. Me... No sé. Yo seguí el GPS y seguro ella se fue como por donde ella sabe irse y estaba cerrada la carretera. Así que me toca esperarla un ratito porque... Ah, guau, 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 guau. Oigan, el brazo me duele así extenderlo. Qué locura. La llave que me dieron no sé dónde está. Y recién vamos a filmar el episodio que les tengo que subir hoy de Café con Carol. Porque el plan era que yo, según yo, no me iba a demorar mucho en el doctor y íbamos... Iba a venir acá primero. Íbamos a filmar. Y de ahí nos íbamos a ir al... Al mall que tenía que acompañarme a ver el vestido. Pero como me hice tan tarde en el doctor y ya estaba ahí. Estaba... El Memorial Hermann queda como al frente del mall. Es el Memorial Hermann y de ahí adelante es Memorial. Entonces decidí... Le dije a mi mami que vaya de una vez que se adelante para yo encontrarla. Y bueno, ya. Por eso cambiamos los plans. Mírenla, ahí llega. Así que ahorita vamos a filmar. Y qué bueno que no tomé café en la mañana porque estoy... Que me muero del sueño. O sea, como que necesito el café ahorita. Entonces mejorcito, mejor el cafecito para filmar el video. Y filmamos tomando cafecito. Así que sí. ¡Au! Qué locura como me duele el brazo. O sea, les juro que no estoy exagerando. Me duele demasiado. Me estaba poniendo mis zapatos porque me los quité para... Viene cantando a todo pulmón y la escucha, eh. Ok. El que gana es la motivación que nos da. Miren a mi mami, está vendiendo. La trailer se cayó así en helado. Pero aquí está quemada. Saluda, niño. ¡Hola! Mami está mostrando lo que ganan. Que quien quiere tener... ¿Quién es Bebe primero? Entonces está diciendo si Chalo quiere o si Belén quiere. ¿Quién va? ¿Quién trabaja primero? Pero ya tocó... Sí, ya tocó ya perdirle toda la seguranza porque... Sí, mijito, sí. Así que vea. ¡Está bien! Este es... ¿Qué dices, niño? ¿Qué dices de esto? Cuenta, cuenta chistes. Estuvo bueno. No, se va a enojar la mierda. Sí, porque entiende. Pues no entiende. No, está bien. No, está bien. Miren, le tiene miedo. Le tiene miedo a Emily. Le tiene miedo a Emily. Para que vean lo bello que es mi... Exacto. Ah, una chica me comentó en el video... Oye, guarda las compras. ...que me ponen. Y dice, ahora solo falta mandar a Chalo a cocinar porque nadie le cocina. Y le iba a decir, tienes que ver lo que Gonzalo ha estado cocinando estos días. No, mándale el video. El video de lo que pone. Miren, el otro día nos mandó una foto. Oh, ¿verdad que no la he visto? ¿Dónde está? Aquí, aquí estábamos hablando. Solo los hermanos. Y no nos respondía. Y decimos, ¿qué estará haciendo? Y nos manda esto. Y nos dice, estaba cocinando la cena. Y dice que ha hecho, ¿qué daño? Chicken mushrooms con... Dice, era chicken and a potato sauce with mushrooms. Mashed potatoes y espárragos. Eso hecho por Gonzalo. Y él cocina cantando. Ay, sí, ¿dónde está ese video? Él cocina bailando, cantando. Aquí está, aquí está. Ya lo voy a decir. Rapeando. Miren, esto cocinó el otro día. Papas al horno con salmón y espárragos. Me encantan los espárragos. Ve, y ahí está para que no... Ve, el zapato de Gonzalo. Para que no digan quién es él. Y mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. ¿Eso subiste en Instagram? Sí. En Snapchat. Ah, en Snapchat. ¿Por qué no se lo escucha? No hay sonido. Ah, ya se está conectado en mi... En el carro. Escúchalo. Y hoy día, cocinando con Gonzo. Déjame ver, muestro lo que tenemos. Apetizante, plate. Apetizante, plate. Las papitas cocinando, señor. Pero hay cosas aquí listo para el entre al horno. Y obviamente el plato fuerte es el salmoncito. Muy rápido. No, dale. Me encantó. Yo te digo, yo sí quisiera que cocine. Mírenlo lindo, pero para verlo. Hay que estar cocinando con Gonzalo. Sí. Así que todos los, todos los, todos los hombres cocinan. Ustedes no se preocupen. Sí. Si quieren, vamos a hacer un, 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 un dúo. No, que ponemos a los tres. A los tres que cocinen. Hernán, Chalo y Dave. Algunos decían, a ver, tú la entrada. Tú el plato fuerte y tú el postre. Chalo hace un postre de tres leches. Sí, sí, sí. Es cierto que, pero no lo ha hecho ayer. Ayer no lo ha hecho. Sí, sí. Le queda buenísimo. Es que ya nos dijo que iba a cuidar. Ve, usamos tus gans. Dame a entrar. Mi familia es mala influencia. Son las diez y media y todavía no les subo el video. Pero ya les estoy subiendo. Es que mami habla mucho. Cierto es. De ahí, de ahí le saqué. Que me dicen que cuánto hablo es de mi marro. Pero ya se va a dormir. Así que se va a despedir. Sí, ya tengo sueñita. I love you. Amén. Bye. Bye, mamá Mari. Denle, denle like para hacer otro café con, con, con. con Mary. Pero que pregunten algo para no. Así. Que pregunten. Entonces, al punto. Pero si ve que nosotros nos rescaleamos la dirección. Nos, nos fuimos para la tangente. Eso siempre me pasa a mí. Dave. Dave nos hizo un sanduchito. Riquísimo. By the way. This is Dave. David. He's eating. Y esto es lo que quedó aquí. Va a ser, va a ser uno para mañana, para la. Katie está aquí. Ay, miren lo que me compró Dave. ¿Qué digo? Katy. Y que yo compré. La dormida. Dame por la casa. She said that you bought it for her. La dormida es caro. Están lindas. Qué cute. Compartamos. Dame una y una. Ok, ¿cuál quiere? No, una y una. Ah. Oh, sí. Hay gente que se pone. Katy nunca utiliza las medias del par. Oye, pero si Katy se robaba las mías. Cuando yo acordaba, ya la una estaba más clarita que la otra. Y esta. A ver. Ayúdeme, mami. Ayúdeme. ¿Qué dice? ¿Qué dice? J'me le rosé. ¿Qué significa? Amo el rosé. ¿Significa eso? Ajá, el vino. El vino rosé. Ya, vamos a esperar a que esto se suba. ¿Qué es eso? 12 y 42. Y lo logré. Logré subirles el video antes de las 12. O sea que todavía era lunes. Ya sé que estuvo súper tarde, pero todo nos salió mal. Nos demoramos en el doctor. Después tuvimos que ir con mi mamá a ver el vestido. Después no podía mover mi brazo del dolor. O sea, un desastre. Pero sí, lo que pasa es que tengo que planear muchísimo mejor y tratar de filmar antes. Pero como yo sé que ustedes querían que lo haga o con Gertán o con mi mami y estaban ocupados. Entonces, bueno, pero quiero organizarme mejor para esta próxima semana. Así que déjenme saber qué más quieren ver, qué más quieren ver. Y qué más. Pues ahorita ya me estoy regresando a la casa porque había quedado en llevar mañana a mis suegros al aeropuerto. Y no me quiero despertar tan temprano. Bueno, no sé. O arriesgar, llegar tarde, yo qué sé. Y a mi suegro siempre le gusta salir súper temprano y no quiero que esté estresado como que yo no llego. Y sí. Y bueno, hoy también sabía que era el último día que podía aprovechar a dejar a Vela con ellos. Porque ya cuando ellos se vayan, no sé si se han dado cuenta de que antes andaba con Vela para todo lado. O sea, tenía su kennel aquí atrás y la llevaba conmigo a todo lado. Porque cuando salgo así todo el día, obviamente no la puedo dejar en la casa solita. Y últimamente como mi suegra ha estado ahí, ella se encarga de Vela. Entonces la puedo dejar ahí porque igual mi Vela está mejor en la casa en lugar de estarla moviendo de lado a lado. Pero ya ahora que se me van, ya me toca obviamente estar o regresar a la casa después de un par de horas o simplemente cargar con Vela. Así que hoy fue el último día que pude irme así sin pensión. Pero ya ahorita que se vayan ellos, ya también me toca organizarme mejor con el horario por ella. Y llegué a la casita, pero me voy a despedir aquí porque no quiero terminar el vlog así sin despedirme. Y ya por lo visto todo el mundo está durmiendo ahí en la casa porque está todo apagado. Me hice un poquito más tarde de lo normal porque me pasé por la casa que estamos renovando, remodelando. Porque quería recoger un correo que era importante pero no llegó. Así que al final me pasé por nada, pero bueno, ni modo. Entonces pasé por ahí corriendo rapidito y de ahí me vine, pero sí me desvié un poco. Entonces por eso llegué un poquito más tarde. Pero sí que otra cosa les quería contar. Creo que nada. Ah, de lo del doctor no sé si les comenté que nos hicieron. O sea, me sacaron la sangre y todo, pero los resultados no nos entregan hasta... Creo que dijo como la próxima semana. Entonces ya bueno, ahí les contaré qué tal, cómo nos fue. Pero sí, o sea, lo que hoy hicimos fue prácticamente como comenzar como el cuadro médico que necesitábamos. Nos toman todas las pruebas, nos hicieron exámenes de todo. Y ya bueno, después nos dirán los resultados. Y de ahí yo también tengo que hacerme el examen de la vista. Tengo que ir a un ginecólogo. Y Hernán tiene que ir a un dermatólogo. Sí. Así que bueno. En eso estamos tratando de hacerlo de, o sea, cuidarnos y ser más proactivos. O sea, aprovechar de lo que estamos pagando el seguro. Pero la verdad es un dolor de cabeza. Como vieron, hoy perdimos casi todo el día haciendo eso. Pero bueno, me despido. Gracias por acompañarnos en... Acompañarme, porque Hernán no salió. Acompañarme en este día y nos vemos mañana. Bye.